A Henry Angulo Díaz, imputado por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, un juez penal con función de control de garantías de Buenaventura le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelatorio. El agresor es procesado por hechos ocurridos el 27 de marzo del 2017 en inmediaciones de un claustro universitario. Según la investigación, ese día junto con otros dos sujetos abordó a la víctima para propinarle una paliza con un arma contundente, dejándola gravemente herida. El sujeto fue trasladado a un centro hospitalario en donde permaneció 16 días en estado de coma y con una incapacidad para moverse, además de otras graves lesiones en el resto del cuerpo. Al parecer, para aludir las acciones de las autoridades, el asegurado había viajado a Pitalito, departamento del Huila, donde permaneció durante varios meses hasta que uniformados de la Policía Nacional realizaron su captura cumpliendo una orden emitida por un juez penal de este puerto. Durante las audiencias concentradas, el hombre no se allanó a los cargos imputados. El juez penal emitió la orden para que Henry Angulo sea trasladado a la cárcel distrital de Buenaventura.